Este mes de Navidad, aunque ya digo en un principio que yo no celebro la Navidad, por ser una fiesta de origen pagano, de origen babilónico ya, romano, los saturnales, viene ya de Babilonia, del rey Nemrod. Cuando murió Nemrod, entonces su mujer, por cierto, estaba casado con su hija, bueno, el rey Nemrod, la mujer dijo que es que no había muerto, que era como un dios, que se había convertido en un árbol, en un árbol de hoja perezne, como los pinos, y entonces que había que adorar al árbol, entonces cortaban un árbol en los solsticios de invierno, y entonces ponían velas, luces, y cantaban y adoraban al árbol, y de ahí viene la tradición del árbol de Navidad. Y entonces los saturnales, el cambio del sol, los solsticios, los romanos pues cogían y hacían fiestas, hacían lumbreras, fiestas, hacían regalos, fiesta al dios sol, a Lucifer, vamos, lo que adora el Vaticano, cuando, por ejemplo, en el Vaticano veis un monolito, obelisco, ya tiene un día la función de los obeliscos, se lo robaron a los egipcios, no como todo, lo que han robado, y entonces adoran al obelisco. El obelisco en Egipto era al dios Ra, al dios Sol, y lo adoraban, como culto satánico. Bueno, pero bueno, esto vengo a decir que los orígenes de la Navidad no tienen que ver con el cristianismo. Bueno, Jesucristo no murió en diciembre, ni en noviembre, ni en octubre, nadie sabe cuándo murió. O sea, perdón, ¿cuándo nació? Sí sabe cuándo murió, perdón, me he equivocado. ¿Cuándo nació? Se sabe que nació en Belén, pero debía de ser una época muy calurosa, porque decían los escritos, en los evangelios, que cuando nació, que ángeles anunciaron a pastores que estaban dormidos fuera debido al calor con el ganado, que había nacido el Salvador, el Rey de Israel, el Salvador del mundo, que fueran a verle. Y por cierto, no ha habido tres reyes que fueran a adorar a Jesucristo, de ninguna manera. Fueron astrólogos, la astrología, la magia, la adivinación, todo eso está condenado a las Sagradas Escrituras. Entonces, pues, los astrólogos, no dice cuántos, muchos astrólogos que vieron una estrella moverse, un ovni, y que les estaba indicando la estrella muy cerca, que la veían, moverse, hacia allí, hacia Israel, y que siguieron la estrella, y la estrella, cuando llegó a Israel, eso duraría, fijaros, semanas o más, en camellos y tal, fueron muchos, una colonia de astrólogos. Y cuando llegaron a Jerusalén, dice en los escritos que no les llevó a Jesús, Jesús ya lleva dos años nacido, sino que les llevó a la casa de Herodes, y se puso encima el ovni, encima de la casa de Herodes. Y entonces preguntan a Herodes, que había nacido el rey de Israel, el Salvador, ¿dónde estaba? Y entonces Herodes con astucia dijo, ir a vosotros, yo iré después, adorarle también. Bien, entonces Herodes preguntó a los sacerdotes, los asesinos de Jesucristo, el clero, el negocio de la religión, ¿qué dicen las escrituras del nacimiento de Jesús? Y entonces dicen, sí, que nacerá en Belén, y ya ha nacido. Y entonces lo único que hizo Herodes esperar a que los astrólogos, no dicen nada de reyes ni nada, sino que cuando volvió un ángel, le dijo a los astrólogos, no vayas a Herodes, que va a matar a Jesús, y los por otro camino hacia Babilonia. Y entonces, cuando tardó mucho tiempo, Herodes mandó a los soldados a asesinar, como es costumbre en las nobletas, asesinar niños de toda la vida, viene de Babilonia, de Canaán, de Israel, ¿no? a todos los niños de Belén, y asesinó a cientos de niños, dice, porque entre ellos, menores de dos años, o sea, ya llevaba dos años Jesucristo nacido, no acaba de nacer, o sea, ella era mayorcito, ella hablaba y tal, y asesinaron un montón de niños allí, Herodes, asesinando, ¿no? Para eso dejó el OVNI el camino hacia Herodes, para que Herodes asesinara a Jesucristo. Bueno, todas estas cosas, vengo a decir, que hay mucho más, del Papa Noel, de dónde viene, el Santa Claus, y toda la historia esa. Bueno, la Navidad en sí es un negocio, una estafa gigantesca, todo lo que tenga que ver con religión, estafa, robo, fraude, engaño, diabólico. O sea, todo, sin excepción, todo lo que venga con negocios de religión, rituales, procesiones, estatuas, y fiestas paganas, y, bueno, toda la porquería esa, es estafa. El nombre es estafa, robo, fraude, engaño, manipulación a la raza humana. De las 30.000 religiones diferentes, hacen lo mismo. Más o menos, cambian el nombre, los muñecos son los mismos, las reinas de los cielos son los dioses y diosas, hermano. Bueno, la Navidad es eso, un fraude. Por eso he querido comentar con esto, que, como aunque yo no celebro la Navidad, pero este mes primordial es un mes relajante, un mes que la gente se hace, no sé, lo he dicho en otro vídeo, más simpática, más cariñosa, más humilde, más generosa con la gente desfavorecida. Así que yo he decidido, pues también, lanzar mi mensaje. Bueno, mi mensaje es en especial para los guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa, mis amigos, son una multitud. Quisiera de todo corazón un día, de verdad, de verdad, tener hoy privilegio, lo digo de corazón, porque ya conozco a algunos, los aprecio en cantidad, me están ayudando, vamos, sois unos cariñeros, pero mejor que los de Che Guevara, pero por mucho, porque estáis haciendo una obra que va a cambiar el mundo. Un día tendré la oportunidad de que ya, cuando empiecen las revelaciones, que ya empezarán muy pronto, me invitarán en todas las televisiones, hacer shows o entrevistas, y tendré el periódico cuando vaya a los estudios, sean de México, Norteamérica, en Sudamérica, en México, en donde sea, pues allí habrá guerrilleros que me vayan a saludar, y tendré con ellos, vez tras vez, donde quiera que vayan, un abrazo, una fiesta, unos cubatas, bueno, lo que sea, darle las gracias uno a uno, cenar con ellos, disfrutar, agradecerles. Pues, lo conseguiré, sea quien sea, porque claro, la popularidad que cogerá en estos descubrimientos, será a escala mundial. Luego quiere decir, donde quiera que vaya, siempre habrá guerrilleros y guerrilleras, que tenga yo el privilegio de fotografiarme con ellos, cenar con ellos, y agradecerles personalmente. Este mensaje, pues, es en felicitación, porque también he querido adicionalmente, adicional, aparte de los guerrilleros, a el, podríamos decir, un eslogan, al suicidio desconocido. Desgraciadamente, este mes de diciembre, y es así, es el mes, que ya he dicho, un mes de fiestas y de regalos, pero es el mes en que más gente en toda la Tierra se suicida. Curiosamente, la depresión es tan enorme que mucha gente se suicida. Es el mes que más gente en todo el planeta se suicida. Nadie sabe cuánto. Cientos de miles. Entonces, ¿por qué se suicidan? Pues, precisamente, precisamente por eso. La diferencia que hay entre unas familias que están unidas, tienen un trabajo, el padre, los niños, van de compras, sobre todo el negocio de la compra. Es un negocio, todo esto, fabuloso. Vamos, negocio del año. Y entonces, hay gente que no tiene familia. Gente que no tiene juventud tan siquiera. Gente que no tiene trabajo. Sí tiene familia. Pobres, sin dinero, deudas y de prisión. De ver otros niños jugar, comprar juguetes, cenar en buenos restaurantes, comprar en supermercados, llenar la cesta del carro de regalos, y ver el pobre hombre o la pobre mujer que no tiene nada. A veces mujeres no tienen marido, se ven con cierta edad, gente enferma en hospitales, en asilos. Y es un mes de depresión profunda. Entonces, este mes, desgraciadamente, es el mes que más gente cae. Por otra parte, pues, ni a nadie le importa esto. Bueno, generalmente, vamos. O sea, hay gente que sí le importa, pero la mayoría ni le importa. Muchas veces hacen cachondeos. Algunos dicen, bueno, se han muerto tantos, dicen, pues tantos coches menos en el tráfico. O sea, les da igual, ¿no? Indiferencia. Pero son personas con corazón, con sentimiento, que han sido niños que han jugado por las calles, que han sido niños que han deseado tener un papá o una mamá, que han sido niños que han visto otros con bicicletas y juguetes y nunca han tenido nada. Se han hecho mayores, muchos se han criado en orfanatos, muchos se han criado con malos padres, los han pegado, los han violado incluso. Y los niños, siendo ya mayorcitos, han cogido una depresión constante. Se ven pobres, sobre todo en países tercer mundista, que nunca tendrán nada, sin futuro, sin esperanza. Y cuando ven en las noticias estos meses que hay tantas películas de Navidad, de fiesta, de Papá Noel y cachondeo y broma, pues se ven más depresión profunda. Entonces, mi mensaje es de cariño a los que puedan escuchar estos hombres y mujeres que son seres humanos hechos alemanes y semagrantes de Dios, depresivos, no os deprimáis, no os suicidéis, porque la liberación se acerca. Mirad, llegar esto vaya para vosotros, los supuestos suicidas, no os suicidéis. Dejar la droga, dejar los pensamientos negativos, dejar las depresiones o el alcohol. Eso no ayuda. Eso os profundiza más, os mete más en el agujero. Porque ya se acerca la liberación. Yo he prometido, yo soy muy conocido en Internet, por los enigmas y misterios, lo voy a revelar. Pero esto va a ser una bomba, una bomba de explosiones, de magnitudes sin precedentes. Porque cuando saquen los descubrimientos, revelen todo lo que hay escondido y engañado, porque se le ha engañado a la humanidad, pues será una euforia muy grande. No por sencillamente, porque se saquen descubrimientos, los gigantes dentro de roca, empezarán a salir los gigantes, y dirán, pero si estaban ahí toda la vida, seis mil años, los estaban dando ocultos. Si en cada nación, en cada pueblo, hay gigantes dentro. Y las madres, que las madres son personas transferidas del presente al pasado, y están dentro de roca. Y los niños, señores, será impresionante. Y el arca de la alianza, pues ya no digo más. Ese arca va a ser un instrumento de Dios, como ha sido en el pasado, para ajustar la cuenta a los criminales, a los mangantes, a los repugnantes. Porque claro, hay un texto en las Sagradas Escrituras, creo, es que no estoy muy seguro, pero creo que es, en el Evangelio de Lucas, no estoy muy seguro, capítulo 16, versículo 15, me parece que es, pero dice más o menos Jesucristo, hablando de esta grandeza, illuminatis, banqueros, noblezas, bueno, gentuza, políticos, ladrones, corruptos, esta gente que, nada en la abundancia, aunque son más miserables que cualquier otro. Porque tan depresivos, tienen que vivir con la droga, son traicioneros ellos, ellas, los matrimonios, se deshacen los niños, se vuelven o maricones, o drogadictos, bueno, no creáis que son más felices, tienen más dinero, y tienen aparentemente más respeto en la sociedad, pero en la realidad son desdichados, se ven solos, se ven abatidos, se tienen que meter un chuter cada día, porque no pueden sobrevivir, porque ven todo un falserío que les rodea, son tan desgraciados, o más que vosotros, y sin esperanza. Por eso dice un texto, Jesucristo, en Lucas 16, creo que es el 16, capítulo 16, versículo 15, dice más o menos, que las cosas, o los seres, que son incumbrados, entre los hombres, cosa repugnante, es a la vista de Dios. O sea, Jesucristo no iba con los incumbrados, con las noblesas, les daba asco. Además, dijo Jesucristo, que era más difícil, que estos, que tienen dinero, entren en el reino de los cielos, que un camello entre por ojo en una buja, los daba asco, y a los sacerdotes, al clero, pues eso, a latigazos, los daba de latigazos, entraban en el templo, y a hostia, a latigazos, a patarse el culo, echaba, volcaba la mesa, pero con una rabia, una euforia, era de valor, de corazón, pero todos los días, con aquí un vergajo, y le tenían terror, hasta que decidieron al clero, hay que matar a éste, éste nos quita el negocio, pero rápido, porque la gente humilde, que él alentaba, animaba, y le daba la esperanza, que llegarían a vivir, para siempre en la tierra, pues le seguían masas, se hizo un líder, carismático, y amoroso, y el clero, los ladrones, eso, le odiaban, y hasta que la asesinaron, no pararon, como han hecho con mucha gente, las cosas que son encumbradas, entre los hombres, cosas repugnantes, de la vista de Dios, por eso quiero decir, con esto que vosotros, que estáis en este estado, de que pensáis, que ya la vida no tiene sentido, que estáis deprimidos, que estáis solos, abandonados, levantad la cabeza, porque ya se acercan, grandes acontecimientos, mundiales en la tierra, la revelación de animas y misterios, significa un cambio mundial, es un vuelco, es como un túnel, que ha entrado la gente, en un túnel oscuro, y sin saber dónde va, ni futuro, ni pasado, encima le enseñan, estos cerdos, no, no, si vosotros sois de evolución, vuestros antepasados, eran chimpancés, monos, vosotros, nada, como monos vais a terminar igual, mentira, o sea, todo es mentira, cada ser humano, está hecho, a la imagen y semejanza de Dios, inmortales, porque seremos todos inmortales, muy pronto, y quiere decir, que con las personas, que ahora están pasando, por un trauma, y desgraciadamente, no se puede llegar a este mensaje, por la cosa del idioma, pero los que sí pueden escuchar, este mensaje, ánimo, porque el año que viene, ya empezará la cuenta atrás, una serie de acontecimientos, que ya están sucediendo, en la tierra, las cosas que no comprendéis, los meteoritos, luces que aparecen, ovnis por todas partes, se meten en los volcanes, círculos y pictogramas, cada vez más revelaciones, sacan más gigantes, bueno, todo esto ya es una avanzadilla, de la liberación, y dentro de muy poco, la sorpresa será, cuando empiecen a revelarse estos misterios, veréis que os salen de la vida, porque vosotros, todos nosotros, la humanidad, estamos hechos para la eternidad, no para tener en otro planeta, en la galaxia, en un cielo supuesto, no, no, Jesucristo, cuando resucita, la gente lo resucitó aquí en la tierra, y volvieron a vivir en la tierra, no en otro sitio, el ser humano está hecho aquí, para vivir en el planeta, gozar de la tierra, de los continentes, de los mares, de los animales, de las aves, del amor, de los niños, de las cosas, cosas bonitas para todos, para aquí, y pronto se restaurará el DNA, la humanidad, rejuvenecerán todos, se pondrán perfectos, y los que han muerto, dice Dios, los traerá todos, la esperanza está abierta, y yo, gracias a Dios, como otros, los guerrilleros, y mucha gente que me está ayudando, son fantásticos, estamos aportando un granito de arena, para derrumbar el entero sistema de cosas, y estos prominentes se hundirán, y fíjate que hasta Jesucristo dijo, que, por ejemplo, este no recuerdo los textos, son tantos, pero 14, me parece que es, o 19, 40, es Lucas 19, 40, donde dice, literalmente lo he repetido, dice que si no me dejaran hablar, si fuera tal grande el impedimento, sobrenatural, y en sociedades, que no me dejaran hablar, dice, las piedras clamarían, o sea, las piedras, los gigantes hablarán, y dice, querrán salir, porque ha llegado un ciclo, que esos cuerpos tienen que salir, comprendes, como la cueva de Hércules, se abrió antes de tiempo, y España fue invadida por 700 años, no se tenía que abrir, ahora, se tiene que abrir, y con qué propósito, pues una vez más, la mesa de solón, para revelar todos los misterios, y el robot, para hacer un ajuste de cuenta, a los miserables, porque mucha gente, que está provocando guerras, está creando enfermedades, para exterminar seres humanos, gente que se infla dinero, con robos y estafas, bancarias, Vaticano, y otras gentuzas, semejantes asesinos de niños, están haciendo fortunas, pisoteando a la gente, arruinando los países, van a ser exterminados, no va a quedar ni uno, y vosotros vais a quedar, por eso, este mensaje, es para vosotros también, ánimo, no quitaros la idea loca, de suicidar, la vida es muy bonita, tranquilo, esto pasará, podéis hacer muchas cosas, si alguno está metido en la droga, dejar la droga, porque estáis alimentando a cerdos, estáis enriqueciendo a miserables, que os tratan como la mierda, con perdón de la palabra, y no le importa, que muráis, de una sobedosa, y le da igual, hay más millones, que comprarán drogas, a precios abusivos, y los matarán a todos, porque son asesinos de masa, genocidias, eso, y muchas sociedades grandes, banqueros, políticos, y vaticanos, son los mayores traficantes de drogas del mundo, así que ya sabéis, a quién estáis saliendo rico, y quiénes son vuestros asesinos, pronto, el cambio mundial será posible, la gente, se recupera el DNA, ya está previsto, para que la gente, se vuelva a rejuvenecer, se veréis sanos, cuando se acabe la maldad en la tierra, veréis amistades, veréis amigos, poseéis la tienda, y ya que os he visto, que felices son los de limpio de corazón, porque ellos poseen la tierra, o sea que, la tierra será para la humanidad, para que tengáis vuestra parcela, vuestros terrenos, vuestras frutas, vuestra casa, vuestra familia, y veréis rejuvenecer un nuevo sol, un nuevo amanecer, para toda la eternidad, para que estas cosas terribles y amargas, desaparezcan, así que posiblemente, esta navidad sea una de las últimas, ya, en que ya el sistema caduco, de sus últimas bocanadas, así que, suicidio, no os suicidéis, que se suiciden ellos, ellos, ellos se librarían al mundo de mierda, si se quitaran del medio la mayoría, vosotros, quedaros, tranquilos, aguantar, mira como los guerrilleros, a muchos guerrilleros, que me están agradeciendo, y me están ayudando mucho, me agradecen, porque al conocerme, al colaborar conmigo, en revelar los misterios, en crear vídeos, en los vídeos míos, traspasarlos a otros sitios, el hacer vídeos, alentando a la gente, sobre los gigantes dentro de rocas, la mesa de salón, el arco de la alianza, les ha dado un impulso la vida, les ha dado un cambio, ya ven futuro, ven luz, ya son otras personas, son optimistas, se acabó ya la depresión, ya tienen un motivo, por el que siguen luchando, vosotros, igual, de igual manera, así que amigos, suicida, dejar eso, que se suiciden, que se suiciden los del Vaticano, y hacen un favor a la entera humanidad, o los Rockefeller, los Rochi, los Illuminati, y toda esa camarera de perros, que se quiten la vida, que da igual, que todo el mundo aplaudirá encima, así que, ánimo, este año, posiblemente sea uno de los últimos años, y a los guerrilleros, pues no digo más, estoy encantado con todos vosotros, guerrilleros, guerrilleras, conozco algunos, vuestra fotografía, vuestro mensaje, os doy un fuerte abrazo, os deseo lo mejor, y aguantar el tirón, y gracias por vuestra ayuda, porque el año que viene, va a ser un año, muy, muy sensacional, por eso, los satanistas, los extraterrestres, los seres de la oscuridad, están forjando una guerra mundial, porque sus días se acaban, y ya pronto, pocos cortes de pelo, le quedan sus sociedades, hasta Karen Judes, lo dijo, ya el fin se acerca, lo sabe ella, lo sabe, es, lo sabe mucha gente, que ya están dando los últimos pasos, la última bucanada, al fin del sistema, ánimo, guerrillero, guerrillera, amigos, ex suicida, digo, ex, olvidar el asunto, y levantar la cabeza, como digo, Jesucristo, que al comenzar a suceder, todas estas cosas, en el mundo, y te levanten seguido, y alcen la cabeza, porque su liberación, se acerca, Lucas capítulo 21, versículo 28, esto no son palabras mías, son palabras del profeta, más grande del planeta, así que un buen abrazo, a todos, os deseo un año que viene, lo mejor de lo mejor, y seguimos en la lucha guerrillera, una lucha, ya, esto ya es una leyenda, esto ya es, los guerrilleros, guerrilleros de Alberto Ganosa, es algo ya, que pasará a la historia, es algo único, que ha aparecido de la nada, y que va a cambiar el mundo, un fuerte abrazo, y a por ellos, que son pocos y cobardes.